Hermanas, hermanos, ¿cómo están? Yo estoy en el sillón que suena. Bienvenidos a un video. Hoy vamos a hablar sobre el iPhone 12, iPhone 12 Pro Max, todo lo que tienen que saber. Vamos a ver las últimas noticias de esta semana, últimas filtraciones que hubo que están muy buenas. Hay muy buenas noticias. Así es que vamos a empezar, vamos directo al grano. Los quiero invitar a que me sigan en la familia de Instagram. Ya vamos por los 70 mil. Pero bueno, ¿qué noticias hubo del iPhone 12? Lo primero es que este iPhone empieza a tomar forma. Ya tenemos el diseño filtrado prácticamente. Y de hecho, el canal Innoi Littai Technology publicó unos renders de cómo es que va a ser. Los están viendo en este momento. Empieza a tomar forma, empieza a ser tangible, se empieza a aterrizar el iPhone 12. Y como pueden ver, es una combinación de diseño con el iPhone 4, que en lo personal es mi diseño o uno de mis diseños favoritos, con el nuevo iPad Pro, que tiene tres cámaras prácticamente, por el sensor lidar en la parte de atrás. Este es el primer iPad. Pero bueno, muchos de ustedes ya lo ubican. Acá tenemos el sensor. Y también va a tener ese mismo sensor, el iPhone 12. Entonces ya todo empieza a tomar forma. Una gran filtración y muy buena noticia que hubo esta semana viene de TSMC. Y es que revelaron mucha información sobre los chips que vendrán en el iPhone porque ellos están colaborando para la creación del nuevo chip A14. Este es un chip de 5 nanómetros. Es información técnica, no se preocupen. Pero el caso es que va a ser 15% más rápido que el actual chip que tiene el iPhone 11 Pro. Imagínense, o sea, si va a ser una bala, una pistola. Este chip también va a consumir 30% menos energía, por lo que va a ser más eficiente. No solo mucho más poderoso, pero también más eficiente. Este va a ser el chip más poderoso jamás visto en un iPhone. Como cada año lo dicen. O sea, si es real, cada año la tecnología avanza. Pero no solo en un iPhone, también en un smartphone. Y si vieron el video de la semana pasada, sabrán que probablemente el iPhone 12 tendrá 6 GB de RAM, que al final del día no importa. Ya les di la explicación en el video de la semana pasada porque lo que importa es la manera de eficientizar el sistema operativo y el hardware con el chip. Pero bueno, si llega a ser de 6 GB, más este chip tan poderoso, sí va a ser el smartphone más poderoso del mercado. La segunda noticia importante de esta semana es sobre el 5G, la red de alta velocidad de siguiente generación. Bueno, el caso es que todos los modelos del iPhone planean incorporar esta tecnología 5G. Resulta que las antenas de los próximos iPhone van a poder conectarse a dos redes. Una es una que se llama Sub-6 GHz y MMWAVE. Estas son básicamente las dos antenas 5G que los carriers, o sea, los operadores móviles como Telcel, AT&T, todos estos, bueno, en Estados Unidos, Print, Verizon, todos ellos están liberando estos dos tipos de bandas, por así decirlo, y el iPhone se va a poder conectar a cualquiera de estas dos bandas. Ahora, la más rápida se va a poder conectar prácticamente en las ciudades principales. Y la red Sub-6 GHz, son términos demasiado técnicos, no se preocupen, no tenemos que entender esto. El caso es que es una especie de intermedio entre el 4G y el 5G. No es 4G, pero es más rápido que el 4G, pero no llega a ser 5G. El caso es que esta antena va a ser la que se va a conectar fuera de las ciudades principales, en carreteras, o en algunos suburbios. Te lo van a vender como 5G, pero no va a ser 5G. Es un detalle muy técnico, pero es lo que va a hacer Apple. Y ahora, ¿por qué les hablaba de México? Porque para ahorrar costos, en países como México, a menos que llegue el 5G, van a vender el iPhone sin la antena 5G, ¿ok? Van a venderla con estas 6, que es la que les digo que es como un intermedio entre ambas antenas. Al final no los van a vender como 5G, pero tiene lógica. ¿Por qué vender un iPhone en México, por ejemplo, que se puede conectar a la red 5G, si en México, tristemente, no hay 5G? Lo repito, me pone muy triste, pero no tenemos 5G y no sabemos cuándo. Supuestamente hay varias compañías ya invirtiendo en esta tecnología, pero no sabemos cuándo es que llegue a México y, bueno, en general, a todo Latinoamérica. Coméntame, si tú no eres de México, primero, ¿de dónde eres y cómo está el desarrollo de la tecnología 5G? Obvio, si eres de Estados Unidos, estás muy cañón, pero en México, pues no, no, no. O sea, si estás en Asia, o en Europa también me parece que ya hay lugares como en España que el 5G ya está jalando bien en algunos lugares. Bueno, eso es en cuanto al tema del 5G. Se empieza a poner interesante la cosa. Y ahora, por si has estado en una nube y no has estado suscrito a este canal y no tienes la campanita de notificaciones activada, pues te recomiendo que la actives y te voy a dar un resumen de cómo va a ser el iPhone 12, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 normal. Vamos a tener todos estos modelos que hemos visto a través de los años. Los principales diferenciadores van a ser el 5G. En la parte de las cámaras vamos a tener este sensor LIDAR que sirve mucho para la realidad aumentada, detección de objetos 3D. Si te quieres dar una idea de cómo es, es un sistema de tres cámaras y lo puedes ver actualmente en el iPad más nuevo. En las cámaras vamos a tener muchísimas mejoras. Ahí no tenemos tantos detalles todavía. Diseño va a estar inspirado por así decirlo en el actual iPhone 4 y también combinado con el actual iPad Pro. Es como esta combinación. El notch permanece ahí, el notch se queda. Algunas malas noticias que han estado sonando por ahí, pero no me atrevería a firmarlas. Yo me esperaré un poco. Es que dicen que no va a venir ya cargador en la caja, que tú lo vas a tener que comprar por separado, ni cables ni audífonos. Eso habrá que esperar. También se viene rumorando que va a tener una pantalla de 120 gigahertz, por lo que va a responder súper rápido. Mi iPad sí tiene ese tipo de pantalla. Responde súper rápido, todo se ve súper bien. Entonces, esta tecnología se incorpora al iPhone 12. Vamos a tener estos diferenciadores del modelo normal 12. Actualmente, como tenemos el iPhone 11 normal, que es este de acá. Y vamos a tener las versiones Pro, que es, por ejemplo, este año cambió en el tema de las cámaras, aunque tienen el mismo procesador, mismo poder. Pero este tipo de diferenciadores y, bueno, la versión Max, ya tenemos los tamaños, lo he dicho en varios videos. Y hoy fue el lunes, por lo que tocó hablar sobre el iPhone 12, pero ya sabes que miércoles y viernes hay videos muy buenos. No sé qué pasó con los videos de la semana pasada. No sé qué está pasando con el algoritmo de YouTube, que no tuvieron punch. Coméntenmelo acá abajo, los vieron, les llegaron las notificaciones. En verdad me preocupé bastante. Es de esos videos que neta les metemos mucho empeño y no pegaron tan bien. ¿Qué está pasando con el algoritmo? ¿Qué quieren ver de contenido? ¿No les está interesando? Quiero que sean honestos porque esto me sirve el feedback. Ayúdenme con eso. Así creo contenido que les gusta, que yo disfruto hacer y que ustedes disfrutan ver también. Si aún no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Síguenme en mi Instagram, síguenme en mi TikTok. Vamos por los 60 mil en ambos. TikTok está cañón como es que está creciendo. Yo soy Andrés Nechudo, nos vemos el miércoles 8 p.m. hora de la C de MX y viernes también. Nos vemos en mi siguiente video. Adiós. ¡Gracias!